Me parece, ¿no? También está Zamudio, que le pega fuertísimo la pelota, ¿no? Están los dos zurdos, Napoli, Napoli y Zamudio. Se va a Medina porque dice, esto no es para mí. Acá le tengo que pegar, otra que rosca, le tengo que encajar. Una espiral no rosca la pelota, ¿no? No hay chance ahí. Arrancá para allá Medina, capaz que se la tocan en corto a Medina, ojo. Es bien para un zurdo, ¿no? Están los dos, Napoli y Zamudio. Ojo que se quedó bobeando por ahí Medina, capaz que se la tocan en corto a Medina y te la clava el primer palo, ojo, ¿eh? Es mucho de la stratagema el técnico Bava, ¿eh? Toman Carrera, ¿eh? Puede ser Luciano, pero también está Zamudio, que tiene un fierro en la pelota. Minuto número 40. Acomodan el balón, a frontal el arco, tres hombres en la barrera, ¿eh? Si le pega que hacen bien en taparse, muchachos, lo de la barrera. La zona es pudiente porque el pelotazo ahí puede ser fuerte. Toma Carrera, le va a pegar a la pelota Luciano, pierna derecha, primer palo. ¡Gol! 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 ¡Gol de River por Luciano Rodríguez! Para mí, gol de River por Luciano Rodríguez, me dice Arce que no. Me dice Arce que no. ¿Qué pasó, Richard Antonio? La pelota pegó en el cachete de la rey, yo me lo morfé. Para mí, la pelota estaba en el trampero Richard Arce, salvo que me engañe la vista, la distancia. Soy humano y puede ser, pero me da la sensación, me da la sensación que sí, Fegol, yo no entiendo toda esta cuestión que hay. Para mí es un golazo de Luciano Rodríguez en el ángulo. Todo el mundo a protestar, todo el mundo a empujarse, todo el mundo a atropellar. La gente se para y no se ve. Pero realmente ha sido un tiro formidable de Luciano Rodríguez. Para mí un gol de antología, un golazo de antología de Luciano Rodríguez que le pegó un bombazo bárbaro. No sé cuál es el origen de la propuesta, Arce. No sé por qué se calentaron, no sé por qué fueron los 22 arriba del árbitro. Lo que sí sé es que le pegó formidablemente Luciano Rodríguez al arco. Y con este gol está ganando Alíber por 1 a 0 porque la figura de la mañana es quien le pegó a la pelota a Luciano Rodríguez. Bueno, realmente estaba tratando de observar, acá se paró la gente y no podíamos ver qué pasó. Algún gesto me parece que dice que se calentó Racing. Amarilla para Mejía de Burgos. Bueno, el partido está descontrolado, ¿no? El gol fue un golazo, como dice Danielo. Yo tengo la duda, ¿quién le pegó? Porque se cambiaron tanto Luciano Rodríguez, Amudio, Nápoles, allí para rematar y la colgó del ángulo superior izquierdo. Meli, el otro argentino con la pelota, juega para Nápoles. Nápoles para Meli, Meli le estratega, levanta el coco, le dice arremate. Lo llama a venirse más cerca ahora Luciano. Juega ahora para Medina. Medina con las pelotas para Ventancur. Ventancur lo ve a Luciano. Luciano lo va a Pereira, tira a Luciano. ¡Bien! ¡Bien! Horazo de Luciano Rodríguez. Más que la perla, un collar. Más que la perla. Más que la perla, una joyería de perla. Qué formidable disparo, fortísimo. La coló contra el paro, un tiro de 40 metros. La recibió Sobona de Ventancur, rastrera. Y la hizo explotar a los 17 minutos de juego del segundo tiempo, Luciano Rodríguez. Formidable disparo. Pon el partido 2 a 0. Golón. Este sí, este sí es de Luciano Rodríguez. Intratable. La definición para Luciano Rodríguez. Lo habilitó Ventancur y sin pararla ni nada, llenó el botín derecho. La colgó del ángulo. Mamita, qué golazo. Gana Liverpool 2 a 0. Para mí se va Medina y se va Siles. Pero está aquí, está. Acomodan el balón, ojo. Acomodan el balón. Centro que viene al área. Ay, le puso la mano Brito. Rebotó. Gol. De Racing en el área. Vaya a saber quién lo hizo. Cacho Bochinche, Arce. Un escrimaz en el área. Perdió la pelota a Brito. Le quedó servida. Y a mi gusto me parece que fue este botija, el recién ingresado Alex Hernández, que toca el despuntín y pone el descuento transitorio. Una jugada rara, una pelota al primer palo que termina rebotando a la mano. De Brito y baja para quedar. Y en el entrevero y revolviendo, pone el descuento Racing. Está en 1-2 en Belvedere. Allí apareció, como dice Danielo, revolviendo para el descuento en un minuto clave del partido. Cuando Liverpool trataba de acomodar las cosas con los cambios, llegó el descuento de los desallados. Lo escucho. Para mí el ruido Varela al 7. Bien, bien. Varela al 7. O cambio los lentes, me siento al ladito. ¿Verdad, miércoles? El 7, Varela, entonces. Bueno, descontó un entrevero barro en el área. A ver, se lo podías haber hecho vos el gol si estabas parado ahí. Sí. Yo no sé si no fue el cafetero. Bueno, se vienen los cambios en el equipo de River, pero escucho. Medina y Sire los que se van. Engancha la pelota a Luciano y la juegan larga buscando a Pereira. Cuando el árbitro dice que no había falta, ni sobre Ventancur, ni sobre Luciano. Roba a Pereira. Se lleva al balón, le va ganando. La pide a la mitad del área, también le está buscando Marcelo Meri. Allá va la pelota por el costado, derecho para Ventancur. Allá va Pereira anticipando, corta Sosa. Sosa que juega por el costado, surdo de la cancha para el botija Rivero. Rivero con la pelota larga para Buletich. Buletich con el balón, baloto argentino al área. Es el futbolista Tomás Verón Lupi. Desborda por el costado a la anilla. Quédase con la pelota, centro al área. Verón Lupi, ¡cabezazo! ¡Gol! 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 De Racing Verón Lupi. Brillante desborde a la anilla por el costado izquierdo del campo de juego. Hace un gesto formidable Verón Lupi amagando a meterse al punto penal, pero anticipa el primer palo. Y genera un balde de agua fría en Belvedere a los 36 minutos de juego. Verón Lupi, que no hizo tanto, pero hizo lo que hay que hacer, que es el gol. A los 36 minutos, Arce. Verón Lupi pone el partido 2 a 2 en Belvedere. El argentino apareció en el área para cabecear y ponerla en el ángulo superior derecho. Empata un partido que le era adverso a Racing. Ahora pone las cifras 2 a 2. Y un falta. ¡Ay, pelota quieta que va a ser efectivo el centro Liverpool! Bien al área, pasó de largos, cabezazo, despejaba Varela. Recoge las pelotas y la va llevando ahora hacia adelante el futbolista remero. Ahí toca por el costado, pero Buletich la mira. Alaní se mete en el área, hace en el centro. Recogió, cortó, domina a Rivero. ¡Está en el arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing Rivero! El Juanse Rivero en una pelota formidable en contragolpes por el costado derecho. Quedó tendido en el camino desequilibrado Mateo Anthony. Nada pudo hacer Liverpool. Y al minuto número 46 de juego del acumulado del partido del complemento pone la pelota bárbara. Este Verón Lupi que hasta el gol estaba desaparecido y que apareció como conejo en la galera. Y genera la jugada para que el Juanse Rivero termine definiendo ante la salida. De Britos y colocando el 3 a 2 en el partido de antología. Lo dijimos, era bravo. Era una medida alta. Lo resuelve en corto tiempo cuando lo tenía bajo Racing. Lo da vuelta en Belvedere. Gana el cervecero 3 a 2. Sintió el impacto del gol el equipo de Negri Azul. Allí en velocidad sacan la pelota corta. Juanse Rivero se mete y marca el tercer gol. Da vuelta un resultado de un partidazo. Aquí en Belvedere gana Racing.